Tus ojos, lindos son tus ojos, la primera vez que los vi Supe por fin que era el amor, tus ojos, quiero ver tus ojos Verlo solo una vez más, y si quieres me iré Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión Cuando te vi, frente de mí, yo me enamoré de tus ojos Qué divinos ojos Desde entonces eres mi amor Y siempre lo serás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video